Esta clase es una invitación a una boda. A la tuya, si así lo deseas. El amado Maestro Ascendido San Germain nos dice, existen únicamente dos actividades en la vida, y si tú no permites que lo interno gobierne de acuerdo con su plan de perfección, entonces lo externo debe gobernar. Cuando el Maestro nos habla de permitir que lo interno gobierne de acuerdo con su plan de perfección, nos está hablando de la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Nos está hablando de Dios individualizado, la presencia I am de cada ser humano. También nos explica el Maestro, para cosas que no desea, lo externo tiene toda la confianza del mundo, se refiere a la personalidad. Es decisión del estudiante obligarla a tener la misma confianza en la perfección de Dios que tiene para la imperfección de los sentidos. Veamos lo que nos explica en el libro Discursos del I am, el Maestro Ascendido San Germain. Debo recordarte de nuevo que este ilimitado y potente poder de Dios no puede introducir sus milagrosos poderes a tu uso externo, excepto mediante tu invitación. Existe un único tipo de invitación que puede alcanzarlo y liberarlo, y es tu sentimiento de profunda devoción y amor. Quizás han oído esa bella frase que dice, eso que tú buscas también te está buscando a ti, pero en el caso de nuestra propia presencia sería más exacto decir, eso que tú buscas y eso que tú buscas lleva millones de años esperando por ti. Prestemos atención a estas palabras con las que continúa el Maestro. El alma que es lo bastante fuerte como para vestirse a sí misma en su armadura de amor divino y marchar adelante no encontrará ninguna obstrucción, porque no hay entre tu conciencia actual y esta poderosa y trascendente esfera interna nada que se oponga al acercamiento del amor divino. ¿Y por qué una armadura y no un vestido más sutil o elegante, como una túnica o un velo o un smoking? Pues porque para que el alma pueda permanecer fiel a sus propios poderes divinos, va a tener que revestirse de amor divino una y otra vez para no aceptar ninguna vibración inferior. Continúa el Maestro Ascendido San Germain, cuando hayas tocado y visto dentro de este círculo interior, comprenderás entonces lo imperfecta que es la expresión actual del amor divino. Por eso a este compromiso de fidelidad del alma hacia el espíritu, de la personalidad hacia su ser divino, lo hemos llamado una boda real, en contraste con ese hábito de la conciencia humana de buscar constantemente en lo externo el llenar su sensación de vacío que procede precisamente de haber elegido conscientemente no poner la atención en su divinidad. Vamos a explicarlo con las palabras del amado gran director divino en uno de los discursos de la actividad I AM. Hay gente realmente maravillosa y gloriosa que sin embargo busca constantemente la compañía de seres humanos cuando debería estar buscando la compañía de su propia gran presencia I AM de manera tan poderosa y dinámica que ni un solo pensamiento, que no fuera de la presencia, pasara por su mente, si es que esperan hacer su ascensión y aprovechar la oportunidad que se les ofrece. ¿Por qué buscar compañía y para qué cuando tienes a tu gran presencia a la cual deberías estar dándole toda tu atención? Vemos el contraste entre la actividad del ser humano de comportarse como un mendigo y apegarse una y otra vez a otros seres humanos creándose a sí mismo y a otros tremendos sufrimientos que a veces acaban de forma hasta dramática y lo que es nuestra verdadera realidad espiritual que es que somos príncipes y princesas que nos podemos casar con el rey de reyes que lleva un tiempo muy, muy largo esperando a que tomemos la decisión y que le digamos sí, quiero. Y lo que es más importante, que lo mantengamos. Por eso también hemos llamado a esta boda una boda leal. Y esa es la parte más difícil en cualquier relación. Decir sí quiero a un amigo, a un hijo, a una pareja en un momento dado es relativamente fácil, pero mantenerte leal en esa relación momento a momento, día a día y año tras año fíjense cuando vienen las dificultades y cuando nos toca pasar por nuestras pruebas como a menudo ser humano se enfada incluso hasta con Dios. Por eso nos dice el Maestro que mantener un compromiso así requiere de toda la fortaleza de nuestra alma y también requiere que pidamos ayuda a nuestra propia presencia y a los seres ascendidos que son justamente ejemplos de haber mantenido esta lealtad aquí en este mundo de las apariencias físicas. Hace años, cuando mi grupo iniciaba algún nuevo taller o curso de metafísica y pensamiento positivo en un centro ciudadano o en una casa de la cultura, a menudo yo presentaba este curso diciendo, entre otras cosas, que para mí la enseñanza espiritual era esencialmente una historia de amor. Con el transcurrir de los años, ahora confirmo que esto es una historia de amor y que es una historia de amor bien real y profunda, no es un enamoramiento pasajero o una sugestión. Desde entonces ha habido muchas encrucijadas, muchas oportunidades de reafirmarme en ese sí quiero y un ejemplo es esta clase que estoy grabando que llevo más de dos semanas intentando montarla y he tenido que borrar como cinco veces todo lo que estaba hecho porque la presencia claramente me ha estado recordando esto es real, esto es en serio, esto no son palabras, esto es un compromiso con la vida. La presencia ha estado aprovechando el que yo estaba poniendo mi atención en el tema de la fidelidad para iluminarme con respecto a todos los aspectos en los que yo todavía puedo serle más leal. Me han venido una y otra vez a la memoria las palabras que les leo a continuación que dijo la diosa de la paz a los estudiantes de la actividad Ayam que se habían comprometido en un voto de lealtad a su propia presencia Ayam y ella les explicó lo siguiente Amados míos que han escogido lo que denominan una lealtad 100% a su presencia me pregunto si caen plenamente en la cuenta de lo que eso significa para ustedes eso no son solo palabras sino que significa un paso muy pero muy importante significa que ustedes han reconocido a la vida en su gran pureza y perfección y que son jubilosa y voluntariamente obedientes a todo lo que la vida requiera de ustedes lo son recuerden ustedes están habiéndoselas con la vida inexorable pero oh tan beneficiosa la vida no puede cambiar sus leyes solo porque ustedes lloren no puede cambiar sus leyes solo porque ustedes no estén dispuestos a obedecer estén seguros de que realizarán la ley de los grupos 100% para con su propia presencia de vida la magna presencia Ayam los maestros sabían en este momento que se necesitaban grupos de estudiantes especialmente dedicados y purificados para que se pudiera descargar a través de ellos la protección necesaria porque había mucha amenaza de actividad cataclísmica se sabía que la costa este de los Estados Unidos podía desaparecer que Japón y el Reino Unido también estaban en un gran peligro entonces se pidió a los estudiantes de la actividad Ayam que leyeran una solicitud que se les ofrecía y nos dicen el solicitante estaba supuesto a estudiar esta solicitud meticulosamente y si aceptaba las condiciones allí detalladas procedía entonces a firmarla hasta el día de hoy la solicitud comienza con este párrafo deseo vivir de tal manera que los maestros ascendidos San Germain, Jesús y la gran hueste angélica puedan trabajar a través de mí en el momento que sea para ser merecedor de tan gran privilegio tengo que poner en práctica y vivir de acuerdo a las regulaciones que ellos han establecido sé que al hacerlo así también alcanzaré mi liberación eterna y ascensión se detallaba la obediencia a acciones específicas apartar todo lo demás que alguna vez se hubiera estudiado cortar toda conexión con órdenes ocultistas espiritismo, astrología, cristalomancia, escritura automática y demás cesar todo uso de estupefacientes, bebidas alcohólicas, alimentos cárnicos y tabaco tal como se indicaba en la mágica presencia mantener los sentimientos armonizados suspender todo chismorreo y crítica comprender que la fuerza sexual se utiliza únicamente para proporcionar un vehículo para alguien que busque reencarnar se proporcionaron igualmente estándares adicionales o sea, no tengo aquí el documento completo a los estudiantes se les indicaba que el compromiso era con su presencia cuando firmaban ese documento no era delante del señor Ballard o delante del maestro San Germán era delante de su propia presencia los estudiantes que se comprometían de este modo pasaban a formar parte de lo que se llamaban los grupos 100% que eran grupos cerrados a través de los cuales los maestros sabían que podían descargar más energía para, como les comentaba antes impedir ciertas actividades cataclísmicas y para dar una mayor protección a América y a la Tierra justo en ese momento Aún así, los mensajeros supieron que algunos estudiantes habían firmado porque querían estar dentro de estos grupos especiales y consultaron al maestro San Germán que iba a pasar con estudiantes que habían firmado este compromiso con su presencia y que no lo estaban cumpliendo el maestro les dijo que se despreocuparan por completo de este asunto porque la vida es la que se encarga de ponernos a cada cual en nuestro lugar Yo me he estado acordando mucho en estos días de todo este tema de los estudiantes 100% porque esta clase la ofrezco con un deseo sincero de que ayude pero a la vez mi propia presencia me ha estado recordando una y otra vez empieza tú, empieza por ti y entonces el mensaje que me venía una y otra vez es tienes que convertirte en la verdad que deseas transmitir o sea, todo esto es absolutamente real esto no son palabras esto no es qué bonito la música qué bonita las imágenes y qué bonito el simbolismo que lo es pero detrás de esto hay algo que es muy auténtico piensen en el significado, por ejemplo, de la palabra religión que viene del latín religare que significa volver a unir y de esto es de lo que se trata por favor entiendan que esto no se dice para desanimar a nadie sino justamente todo lo contrario también estos estudiantes de la actividad Ayam tuvieron muchas veces a causa de su fidelidad a su presencia que hacer frente a perturbaciones por ejemplo en sus relaciones de pareja o en sus relaciones familiares y el amado gran director divino les daba a ellos y a nosotros estas palabras de aliento A ustedes, benditas damas de la luz les digo no se desanimen por la infelicidad que ha resultado de su búsqueda y aceptación de la luz permanezcan firmes e inquebrantables al lado de su magna presencia Ayam y verán que su presencia las pasará al otro lado y algún día las tendrá en su glorioso abrazo de luz libres por siempre de esos deseos humanos que arrastran a la humanidad cada vez más hondo en el lodo y malla de la creación humana y dice también más adelante la ascensión de ustedes es más importante que nada en este mundo claro está que ustedes no lo comprenden todo a este respecto no se dan cuenta de lo que eso realmente significa para ustedes quizás a veces suene como mucho de palabrerío pero significa que ustedes se desplazarán en un cuerpo de perfección en luz eterna libres de dolor de aflicción y de ansiedad llenos con la fulgurante presencia de vida bellos como un sueño y capaces de proyectar los rayos de luz donde quiera que tengan a bien para prestar servicio al universo esto nos lleva a la importancia de practicar la presencia de Dios a IAM en nuestra vida cotidiana porque solo mediante la práctica vamos a tener esta seguridad de que verdaderamente cuando invocamos a Dios a la manifestación Él responde Él actúa casarnos con nuestra presencia significa exactamente eso acudir siempre en primer lugar a ella no elegir nosotros los canales a través de los cuales nos va a llegar a aquello que consideramos que estamos necesitando sino dejar que sea la presencia la que nos lo dé a través del canal perfecto en el momento perfecto y de la manera perfecta para eso se necesita una gran confianza y la única manera de que esa confianza tenga unas fuertes raíces en nosotros es practicando esto de manera constante continúa el Maestro Ascendido Jesús Hijo Necesitamos recordar también si queremos mantenernos en este pacto de unicidad con nuestra divinidad que es imprescindible que practiquemos ese sentimiento de unidad con absolutamente toda manifestación de vida con la que nos crucemos lo voy a leer en palabras de el amado santo Aeolus Kormahachoham para la tierra cuando un individuo se siente separado de su prójimo al instante cierra la puerta a su habilidad de ser Dios en acción ¿por qué? pues porque Dios el Uno se reconoce a sí mismo como todo lo que es manifiesto e inmanifiesto omnipresente indivisible una unidad sin principio ni fin y no reconoce a ninguna otra fuerza salvo a sí mismo si puedes contemplar al Dios viviente interior sabiendo que eres parte de su mismísimo ser te autoliberarás de la conciencia de ser una entidad separada que tiene limitaciones y angustias caminarás con los dioses sento piangere e el vento no chiaman me no no ti muovere ubbidisce tua madre debo andare no ti muovere chi chi sei chi sei apri non devi apri ubbidisci no no fai piú paura ti muovere Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh, cauterio suave, oh, regalada llaga, oh, mano blanda, oh, toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida las trocados. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo amores, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoramos. Oh, llama de amor viva. Oh, llama de amor viva. Oh,uaryo. O Los magníficos protectores y eternos brazos de la presencia están siempre rodeando al ser externo y siempre estarán activos allí si Él acepta su presencia y poder. Gracias.